¿Por qué me pegó ese chicle en el pelo? Porque quise Mi mamá va a estar enojada conmigo Mucho, mucho más tarde Mamá, un compañerito en la escuela me pegó un chicle en el pelo Mañana voy a hablar con una directora para que regañe a ese niño Anda, tráeme las tijeras, te voy a quitar este mechón de pelo